Nuestro insólito universo, 5 minutos descubriendo nuestro mundo sorprendente. Sudeste de Mérida, México, años 80. El grupo arqueológico español que ha acampado en las cercanías de las cavernas de Oxquintoc, lo hace dispuesto a romper una ancestral tradición supersticiosa. Según esta, esas 30 grutas, prácticamente inexploradas, se encuentran protegidas por deidades maléficas del universo de los mayas. La caverna que más interesa a José Luis Bonor, arqueólogo y líder de la expedición, es una conocida por los habitantes de la zona como Mednal, o Infierno, en idioma maya. Piensa el español que siendo tal el terror que siempre inspiró esa gruta en particular, es probable que aún albergue valiosa evidencia de la civilización maya, ya que los indígenas lugareños, en época de la conquista, jamás revelaron a los rapaces soldados de la corona, la existencia de aquel conjunto de 30 cavernas. Lo que no imagina el arqueólogo José Luis Bonor, descendiente de aquellos conquistadores hispanos, es que en esa caverna que él ha escogido para explorar, temibles deidades mayas en las que no cree, le tienen preparado un atroz recibimiento. Sonriendo, ante las advertencias de los guías indígenas, José Luis Bonor daría inicio al descenso por el agujero vertical que daba acceso a Mednal. Al rato, quienes manejaban las poleas que desenrollaban las cuerdas de las cuales pendía el arqueólogo, notaron que su descenso se hacía lento y al rato pareció detenerse. La ausencia de tensión en la cuerda indicaba que Bonor permanecía en algún sitio, a medio camino de aquel inmenso agujero. Al gritarle, preguntando si algo sucedía, no obtuvieron más respuesta que el eco de sus voces. Tras una angustiosa espera, súbitamente fuertes templones desde abajo, indicando emergencia, les obligaron a subirla a toda prisa. Y fue así como al rato, emergió por la boca del orificio, un José Luis Bonor irreconocible. Su rostro, cuello y brazos estaban monstruosamente inflamados y de un color rojo purpúreo, con marcas correosas de un rojo aún más vívido. Era como si hubiera sido azotado por un látigo de acero o quizás con la cola espinosa de algún demonio. Al margen de supuestos maleficios, posteriores indagaciones indicaron que lo ocurrido a José Luis Bonor pudo haber sido provocado por cierta planta venenosa que rodea la entrada e interior de la caverna y a la cual se conoce como Chechen. Esta produce una resina tóxica de tal virulencia que un mero roce contra la piel desnuda de inmediato genera fuerte reacción alérgica. Esta se caracteriza por intenso lagrimeo, fuerte disnea y dolorosas inflamaciones idénticas a quemaduras por ácido. Se ha sabido que en algunos casos, las personas afectadas fallecieron por causa de un paro respiratorio. José Luis Bonor logró recuperarse después de tres meses de cuidados intensivos y si bien los demás miembros de la expedición pensaron en continuar la exploración de la caverna infernal limpiando con lanzallamas la boca y conducto del túnel, el proyecto fue abandonado ante protestas de los habitantes indígenas de Oxquintoc. Argumentaron que jamás permitirían se volviera a contrariar la voluntad de sus dioses mayas guiando expediciones hasta las cavernas sagradas. Estas debían permanecer así, invioladas como siempre lo estuvieron desde épocas remotas cuando los mayas eran dueños y señores de casi todo México. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Gracias. 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 Gracias.